Seguimos juntos en Tu Casa TV, me canso ganso, yo tengo otros datos, fifís y conservadores y no es mi fuerte la venganza, son solo algunas de las frases célebres ha utilizado Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar aquí en el foro a un querido amigo experto en marketing político, Héctor Yerena, mi querido Héctor. ¿Cómo estás, Tony? Gracias por estar con nosotros. Hace un momento comentábamos la situación que ocurre en torno a la historia de nuestro país, pero hoy quiero platicar sobre tres transformaciones que ha habido a lo largo de la historia. Quiero saludar precisamente a Juan Miguel Zunzunegui, gracias. Michelle Mariling Bied, ¿te parece? Me fascina, me encanta también el título de este libro porque nos confronta. Nos confronta, nos enfrenta y nos hace pensar qué tantos mitos y verdades tenemos en torno a lo que creemos que es cierto y que finalmente resulta que no lo es. La realidad es que he tenido la fortuna en muchos años de profesión de entrevistar a gente de la política, a artistas, a escultores, en fin, a celebridades. Me faltaba una figura fundamental, es la roña y no necesita mayor presentación. ¿Se adelantó a su época la doña? Bueno, mira, debes recordar que en estas películas en donde yo hacía la mala, siempre había un castigo, ¿eh? También usted tiene un bellísimo nombre y además una presencia muy deleitante. Le agradezco mucho haber estado en su espacio. Se vale aplaudir. Estoy con Famboria y de verdad no lo puedo creer. Muchas gracias. A raíz de la enorme legitimidad, popularidad y poder del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la 4-3, por todo ello surge Futuro 21. Se encuentra en la línea telefónica el doctor Mancera. Gracias, senador, por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué tal, Antonio? Me da mucho gusto saludarte y saludar a tu audiencia. ¿Sustituye o no al moribundo, hay que decirlo, PRD? No, yo creo que el PRD va por cuerda separada, Antonio. Oiga, doctor, pues muchas gracias por esta entrevista. Le deseamos mucha suerte a Futuro 21. ¿Por qué? Pues porque se necesita un contrapeso. ¿Está de acuerdo? La senadora morenista Citlaly Hernández abría su correspondencia cuando explotó una bomba. Era un libro, bomba para ser más exactos. Vamos a hablar con Martí Batres, es presidente del Senado. Martí, agradezco profundamente la generosidad de tomar la llamada. Oye, Martí, ¿cómo pudo llegar el paquete a un lugar vigilado al Senado de la República? Son hechos que no ocurrían y ahora tendremos que revisar todos los protocolos de seguridad. Martí Batres, presidente del Senado, gracias por tomarse el tiempo para explicarle al público qué fue lo que pasó con este paquete bomba. Después del 9-11, la Unión Americana no volvería a ser la misma. Ni su gente, ni sus autoridades, ni nada, ni nadie. Se encuentra en la línea telefónica una querida amiga, compañera, colega, Carla Iberia Sánchez, a quien saludo. Muchas gracias, Tony. La verdad, qué privilegio para MBS tenerte, para tus compañeros trabajar contigo. Me encanta sobre todo hablar con un periodista tan serio como tú de esto. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue el olor, el color, el dolor del 9-11, Carla Iberia? La teoría de la conspiración, ¿qué opinión te merece? Aquello de que, bueno, no fue un asunto como el que se nos contó. La realidad es que ha sido un tema controvertido que ha dado muchísimo de qué hablar y para ello se encuentra con nosotros mi querida Margarita Guillet. Te saludo con mucho cariño. ¿Cómo entender rápidamente, Margarita, lo que pasó el viernes? Está Omar Patiño, nuestro querido compañero reportero del asfalto, en las calles precisamente de la Ciudad de México. Fue en Culiacán, en Sinaloa, donde se vivió uno de los peores días de su historia, por no decir que el peor, cuando detuvieron a Ovidio Guzmán López, el ratón, hijo de El Chapo Guzmán. El infierno disminuyó cuando liberaron al presunto criminal. Vamos a platicar con un querido amigo, Cristian Jiménez, experto internacional en armas de fuego. Cristian, Toni, la oposición exige la renuncia del Gabinete de Seguridad. ¿Qué piensas? Gracias, Cristian Jiménez, querido amigo de este programa. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un enemigo. Ya se siente la fiesta, porque vienen estas mujeres de Tabasco. Estás feliz con tus paisanas, Toni. ¿Cómo no voy a estar feliz? La verdad es que Tabasco es una tierra entrañable. Oye, a esta mujer, ellas no lo saben, pero a esta mujer también la unen. Claro, a mis hijos, por supuesto. Ahí estamos. Cuando hablamos del presidente Andrés Manuel López Obrador, hablamos de un hombre con gran legitimidad, con gran popularidad. Sin embargo, ya en el ejercicio del poder, algunas cosas han cambiado. Solo hay una persona que sabe puntualmente de estos temas y es Roy Campos, de Consulta Mitosky, mi queridísimo Roy. Trump declara en este momento a la migración como el enemigo de Estados Unidos. Pero sigue diciendo el presidente que amigos del alma y amigos de corazón y esas cosas. ¿Le han sentado bien al pueblo estas declaraciones? Sí, hasta ahorita. Ya tenemos a Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán. Ivonne, muchas gracias por tomar la llamada. Inequidad, vicios, dados cargados. Pareciera que el PRI no aprende. ¿Duele todo esto? Por supuesto que duele. Quiero corregir, no es el PRI. Los militantes del PRI, la base, los seccionales. Quiero mi partido y lucharé por él, ha dicho Ivonne Ortega. ¿Seguirá Ivonne Ortega en el PRI a pesar de todo? ¿Seguirá queriendo este instituto político a pesar de los pesares? La pérdida de un ser querido es un asunto muy difícil de tratar para empezar y sobre todo muy difícil de superar. Y más cuando estamos hablando de la muerte, de la pérdida, de la partida de un hijo. Está con nosotros Jaime Salazar Torres, el coleccionista de almas. Es este libro que nos ha traído, por supuesto. Y yo también saludo y quiero darte un beso. ¿Se supera la muerte de un hijo? Por supuesto que sí. Oye, mi Raque, es un tema difícil de tratar. ¿No lo queremos hablar por lo doloroso? Durísimo. Como bien decías tú, no se lo puede uno ni imaginar. ¿Hay vida después de la muerte? Yo aseguro que sí. El fenómeno Yalisa es eso, un fenómeno. Bueno, una mujer que ha triunfado, ha llegado tal vez a lo más alto que pueda llegar cualquiera en el espectáculo, por lo menos en este planeta. ¿Verdad? Álvaro Cueva, el mejor analista de medios que hay en México. Hombre, muy bien. Qué gusto. Y Pato, que me suena a hacer un puesto. Bienvenido. Oigan, no todos. Además, esta es tu casa, MBS, donde has colaborado y trabajado. Tu casa te ve en directo. Sabe cómo comportarse, sabe cómo responder. Oigan, ya quisiéramos que muchos universitarios, sobre todo gente egresada de las universidades privadas, se comportara con ese respeto ante las cámaras y los micrófonos. Periodísticamente, nunca hay noticias positivas. No, porque lo que buscamos es el conflicto. Bueno, detenerte aquí y hablar de Yalisa es una noticia positiva. Hombre, muchas gracias. Les comento que ella se adelantó a su época. Eran años en los cuales no era común que una mujer destacara, y menos a los niveles que ella ha aspirado y ha llegado. Una de las mujeres más influyentes y destacadas de nuestro país y de los 10 intelectuales más importantes de América Latina. Es un honor contar con la presencia de la maestra Ifigenia Martínez, senadora de la República. Un fuerte aplauso para usted, maestra, por esta carrera impresionante. Ha recibido premios muy importantes. ¿Qué significó ahora la medalla Sor Juan Inés de la Cruz, maestra? ¿Se adelantó usted a su época, maestra? No, yo no, ella. Bueno, sí, por supuesto, pero usted recibe por su amplia trayectoria este reconocimiento, pero usted es una mujer de avanzada. Es una pena, nos tenemos que ir. Es muy corto el tiempo en televisión. Le tengo una pregunta. Usted es madrina del presidente de Andrés Manuel López Obrador, su madrina política. ¿Cómo lo ve? ¿Lo está haciendo bien, mal, regular? No, pero sí, yo al licenciado López Obrador lo conocí en la política ya. Un gran país construido por grandes mujeres como usted. Ay, muchas gracias. Felicidades, gracias. Ha sido un honor. La maestra Ifigenia Martínez Fuerte, el aplauso para ella, para esta gran mexicana, esta gran compatriota. Ojalá y haya más mujeres como usted.